La idea es vivir las fiestas de fin de año con tranquilidad y sin problemas a la salud, derivados de consumir alimentos en mal estado, como la carne. Hasta el instante, en la región de Los Lagos, la Autoridad Sanitaria ha expectuado 14 fiscalizaciones y se han levantado 5 sumarios sanitarios. Se han decomisado más de 200 kilos de carne. Uno de esos decomisos fue precisamente en la provincia de Osorno. Y además es importante señalar que todo este trabajo que se hace durante todo el año, que se intensifica en esta época, en esta ocasión está enmarcado en el plan fin de año seguro que tiene a cargo la delegación regional de Los Lagos y que tiene que ver con reforzar básicamente las medidas de seguridad y resguardar que la población tenga efectivamente fiestas de fin de año de manera segura. Siempre es importante recordar a la comunidad las principales recomendaciones durante estas fechas y en todo el año. Una de esas es comprar siempre en establecimientos que cuenten con resolución sanitaria. Eso es muy importante y también el llamado que se hace a la responsabilidad por tanto de los locatarios, los dueños de la carnicería, en el fondo de que compren los productos de origen conocido, que tenga la trazabilidad respectiva, el almacenamiento y las condiciones sanitarias de refrigeración de estos productos cárnicos, es súper importante y también se acompaña con las condiciones de higiene y de limpieza y sanitización de la instalación. Ya, como se indicaba, a la fecha nosotros tenemos más de 200 kilos de productos decomisados que se han hecho en esta semana, por lo tanto es un alto, digamos son demasiados kilos. Y el llamado principalmente a la responsabilidad por parte de los locatarios, el principal motivo porque se decomisaron era por la trazabilidad de los productos y también porque se evidenció producto con fecha de vencimiento vencida, por lo tanto no es apto para el consumidor. Los días previos a fin de año, los controles y fiscalizaciones se van a seguir desarrollando de manera sorpresiva y en diversos puntos de la región, con el fin de sacar de la venta aquellos productos que sean un riesgo para la salud de la gente.